¡Suscríbete! No hay suficientes bengalas Pero bueno, no es un nivel difícil en el sentido de dificultad Pero es muy no lineal Aunque según dicen que las distancias a recorrer tan poco son largas Así que bueno Encontraremos muchos callejones sin salida Así que habrá que hacer bastante backtracking, tiene pinta Pero en principio el nivel no es complicado a pesar de todo Y con este nivel pondremos punto y final a esta especie de saga de gods No, aquí hay escorpiones venenosos No, aquí hay escorpiones venenosos Así que lo tonto hoy nos habremos hecho... No sé cuántos niveles me he hecho hoy ¡Siete! ¡Qué bueno, tío! O sea que nos vamos a quedar solo a tres en los... Lo siento, sí, mañana nos deberíamos alcanzar ¡Bien, tío! ¡Bien! 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 Aquí está por ejemplo Este es uno de los casos que os decía Hay que conseguir un Golden Browse que estará en otro sitio Luego va a haber una puerta que estará súper lejos De la que no hay una cámara Hombre, para eso es posible que esté bien usar la video guía ¡Bien! 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 Pero muy buenas noticias Que estemos tratando un poco de los 2.800 niveles Joder Porque nos ha costado mucho llegar hasta aquí Mucho, mucho Estos 100 últimos niveles Nos ha llevado mucho tiempo hacerlos Porque entre los niveles nuevos Megaproyectos La Eurocopa La Copa América En Rolanda Ross Wimbledon Ha habido una serie de historias que nos ha complicado mucho ir grabando Niveles con cierta... Holgura, ¿no? Y, espérate Creo que llegar a los 2.900 niveles Todavía va a ser más... Obligado Todavía Intuyo eso, vaya Así que... Así que... Mirad, cuando Braeus está aquí... Just a la tomar por culo con Braeus, eh Bueno, lo... lo... impresionante de verdad es que llegáramos a los 3.000, tío Eso es una cifra súper simbólica Pero para los 3.000 queda bueno lo que queda Y es que... Si llegamos al punto de acabarlos todos algún día... Es para montar una fiesta, tío Y menos mal... Que estamos pudiendo sumar niveles y no gastarlos Hay veces que siento que lo resto Por los nuevos que salen y tal, pero bueno... Así que estamos pudiendo seguir sumando ¿Qué? No sé si es mejor idea ir a con el Ball de Braeus primero... No sé si es mejor idea ir a con el Ball de Braeus primero... ¿Qué es eso? ¿No toca a quienes ensayúan? A ver, si esto lo dicen por algo Voy a colocar la jarra ya Que a lo mejor hace algo ya En esta ocasión tiene pinta de que no Hay que colocar las dos jarras para abrir estas puertas, creo Muy bien Al final el nivel que más me ha gustado de los que he hecho hoy Ha sido el de Pachamama, eh No sé Tan mierdoso que pensé que iba a ser Y me parece que es un nivel bastante decente, bastante bueno Luego un nivel De dos horas es muy difícil de trabajar Porque a mi me duró dos horas más o menos lavadas Pero porque miraba guías todo el rato No es un nivel fácil En el sentido de la exploración Pero bueno Como yo iba mirando la videoguía que había todo el rato Pues... Sí, sí, tuve suerte y había Videoguía del nivel de Pachamama A pesar de ser muy reciente En 2014 concretamente Con suerte estará la otra jarra aquí Pero no lo sé No creo que tengamos esa suerte En este nivel no deberíamos No tener esa suerte Las corretas Que contra esto es mala revolver No puedes dar si quieres No me importa No me importa Que le golpes Pero aquí hay una puerta cerrada aquí ¿Verdad? Pues oscuridad ¿Ves? Ese es el tema En este nivel de autor, tío Ese es el tema Lo siento Los análisis tienen Toda la razón Cositas y tal Que parece que te llevan a algún sitio seguro Pero... No No tan seguro, ¿no? Es que de hecho creo que está todo explorado por aquí Sí, aquí es mejor mirar la Videoguía ya, creo Sí, está todo mirado ya Está todo mirado Vale, pensaba que no podías llegar ahí Pensaba que no podías llegar ahí Es el único sitio que me había quedado Pensaba que no podías llegar ahí El único sitio que me había quedado Pensaba que no se podía llegar ahí Sí se puede Claro, tú ves esto y piensas que no podías llegar aquí Pues sí puede, sí Míralo Mira la otra jarra canópica aquí Vale Y ahora por dónde era esto Sí, por aquí Creo No, un momento No, 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 no Por aquí Ok Teníamos que conseguir la otra jarra Entonces Un poco troll Ese Ese último callejón sin salida Es un poco troll Esa otra puerta No sé dónde es Sé dónde es esta La otra no Esa otra puerta Coño Estaba intentando mirar Ah, vale Estamos arriba De la zona de antes Bien, vale Pues solucionado el misterio Ah, llegas así Pensaba que llegabas un salto y ya está Bien Bien, se acaba de abrir aquí la puerta Ah, y después el gol de Embraeus Y había un acceso por aquí en medio, eh Esto Alguien ¿Otra puerta? No sé qué es esto No, me dejé el objeto arriba Pero bueno, vale Da igual ¿Qué sitio es este? No sé si estamos regresando o qué estamos haciendo Puerta de abajo Puerta de abajo Puerta de abajo Vale, quizás estamos regresando para cruzar por la segunda puerta No lo sé Pues si yo voy a rayar Me acaba de meter esto, tío Si estamos por donde la videoguía nos queda ya menos de la mitad Nuevamente es un nivel muy corto este Vale La otra puerta es esta Dios, que no sé si no había otra forma de volver aquí Nah, seguro que nos hemos dejado algo, eh Nos hemos dejado algo No sé por qué esa canción ahora, no hay nadie Y si ya alguien será un y que hay aislado, si ya está Mira, hay un botón allá No sé si se nos puede matar siquiera Si no veo necesario, nos voy a dejar así Hostia, el trigger, el trigger, tú Que me echan fuera del trigger, tú Hostia Claro, si me echan fuera del trigger no se puede abrir la puerta Por suerte estas cosas las sé Así que bueno Vale, ese botón es el que no sabemos qué hace Y abrir una puerta no a tomar por culo, creo Tengo que mirar la guía para esa puerta A ver si logro salir de aquí primero No me acuerdo Ah, va, por aquí Uy ¿Por qué salto sobrevuelo ahora? Ah, quizá te puede estar en la puerta Vale, creo que se ha repetido el sobrevuelo No sé, ha sido muy raro esto Efectivamente, matar a esos soldados es estúpido Perdemos tiempo ¿Por ahí otra vez? Se ha inundado esto de agua a priori Vale Se ha inundado una zona de agua en principio Y una vez vayamos por ahí ya se acabó el nivel Así que nos queda nada ya Joder pues Es incluso más corto de lo que pensaba este TRL A ver si hemos tenido suerte Y se ha inundado eso de agua Porque claro, como no se muestra No lo sé con seguridad No se muestra Es que no sé Puedo estar metiéndome un pateo Tremendo para nada Bien Ha pasado eso Entonces ya está Hemos terminado Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado Este nivel de otro en particular La saga bots Queda concluida No así los niveles está autor Que tiene tres más Así que los haremos en principio El día de mañana Adiós